Para nadie es un secreto que las elecciones las tiene ganado María Corina Machado frente a Nicolás Maduro. Sin embargo, hay que estar muy pendiente de todo el proceso del Consejo Nacional Electoral. Eugenio colocó el siguiente tuit. Eugenio Martínez Puzca. Días aquello en los que hasta los periodistas podían ingresar a los galpones del CNE para presentar la auditoría de producción de máquinas. Hoy, ni un cronograma claro del orden de producción se tiene. Y ni siquiera los observadores nacionales reales pueden acceder a estas actividades. El streaming malo del CNE no puede ser un sustituto de una actividad que debe ser presencial. Algunas fotos del archivo, de los recuerdos cuando la información fluía y no se limitaba o escondía. Hoy en día no hay acceso. Hoy en día no es transparente. Hoy en día se confía en los delegados, pero lo tienen todo muy callado y muy secreto. Evidentemente, ellos conocen las encuestas y saben que Nicolás Maduro está perdiendo. Bien, en esta parte del programa vamos a hablar con la mayor Reynel Martínez de la Fuerza Aérea Venezolana, miembro del Frente Institucional Militar. Perteneció a la Dirección Interina, Dirección de Finanzas de la Fuerza Aérea Venezolana. Tiene un largo currículo y la gran pregunta es la Fuerza Armada proceso electoral venezolano. Y muchas gracias por estar con nosotros, mayor. Muchísimas gracias a usted, mi querido licenciado Leopoldo Castilla y gracias a su audiencia por haberme permitido estar en el día de hoy. Estamos hasta la orden para su pregunta. Sí. ¿Cómo están viendo este proceso electoral? ¿Cómo están viendo estas restricciones que está colocando el CNE, lo oculto del proceso? Por el otro lado, mucha gente dice, bueno, pero independientemente de esto, esos números y esas máquinas no se pueden alterar. ¿Cómo ven ustedes este proceso electoral? Bueno, el proceso electoral para las Fuerzas Armadas Nacionales debería ser un proceso transparente y apegado a la Constitución y las leyes. Sin embargo, sabemos que estamos ante la presencia de una FAMB cuya estructura es distinta a la estructura militar que nosotros estamos acostumbrados. Ellos obviamente van a apoyar lo que son las directrices del régimen porque son una fuerza política. Dejaron de ser unas fuerzas militares a ser unas fuerzas que apoyan al régimen. Entonces sabemos que ellos van a establecer su estrategia, su misión principal en este caso va a ser apoyar al régimen, van a controlar los centros a través de su plan república, van por supuesto a continuar con el sistema de propaganda e intimidación a través de comentar el miedo y por supuesto a través del manejo de la violencia tanto para el 28 como para los días anteriores y posteriores. Ahora, independientemente de esto, se ha señalado que es muy difícil que se pueda alterar el sistema como tal. ¿Cuáles son sus observaciones hasta esta afirmación? Bueno, conocemos que hay un mayor, Carlos Pintero, que ha sido el que ha dado la gran cantidad de lo que son el fraude. Es miembro también de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y no descuidemos que tenemos a la gente del DGC y a la Guardia de Honor a través del mayor general Iván Hernández-Dala y tenemos a algunas personas que están interesadas en que el régimen continúe. Sabemos que las máquinas, entre las comillas, no deberían de ser manipulables, pero también conocemos que la única cosa que podemos hacer es defender el voto. Para eso las instituciones como las que yo estoy presente, como el Fuerza de Justicia Militar, hemos sido enfáticos en decir que sencillamente más del 90% de las Fuerzas Armadas no quieren continuar con este régimen, desean un cambio. Están callados y ese es el voto que nosotros sabemos que va a pasar. Va a venir un voto castigo, va a venir un voto en donde ya no me interesa lo que pase. Y tenemos la certeza y la esperanza firme de que los militares en ese momento van a entender que la voluntad del pueblo es lo que se respete. Estamos conscientes de que el artículo 5 dice... ¿De dónde saca usted esa esperanza cuando hemos visto que los cambios, los ascensos, etcétera, cómo se han manejado, cómo se ha manejado el silencio de las Fuerzas Armadas, los ascensos que han sido retenidos y retenidos y dejados hacia un lado? ¿De dónde saca usted que existe una reserva de las Fuerzas Armadas? No es la reserva, nosotros somos venezolanos todos. El venezolano está obstinado, el militar también. El militar de alto mando también quiere un cambio. Porque si no uno dijera, padrino, que puede haber un estallido social o puede haber una guerra civil. Si padrino dice que hay una amenaza de ese nivel es porque hay dos bandos. ¿En qué bando está padrino? ¿En el que va a asesinar a los venezolanos o en el que los va a defender? Entonces estamos ante una amenaza. Pero la amenaza hay que analizarla bien. ¿Será que padrino de una vez quiere salir? ¿O es que está tratando de decir que la transición? En otra palabra, usted me dice como... que padrino pudiera tener una propia estrategia. El único estrategia militar que le queda al régimen es el que ha durado 40 años de servicio, que es padrino. Todos los demás generales son generales ascendidos. Y padrino podía abrir un juego propio siendo el hombre de Moscú, el hombre de confianza de Rusia. Hacemos una pausa y me lo responde al regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!